Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que requete bien. Yo, yo estoy genial por supuesto, como siempre, pero hoy mucho más que nunca porque voy a responder la pregunta más solicitada por toda Latinoamérica Unida, que es cómo durar unos minutos más o inclusive horas, inclusive años con esa persona que tenés delante tuyo que vos decís no me aguanto y o me vengo. Porque seamos sinceros, en la escuela simplemente te dicen que usa protección, les interesa simplemente que no te reproduzcas. Vas a YouTube, te pones a buscar y te aparecen 800.000 resultados de señoras que hablan en programas de televisión de Cosmopolitan que te dicen no, es que vos tenés que controlar la ansiedad. Mire señora, si usted no tiene algo colgando entre las piernas, no me vengo a usted a decir qué es lo que se siente. Ah, pero a veces aparecen con la carta secreta, no es que cae un doctor. Si un señor que te dice ahí vestido combate, te dice no, no, usted tiene que controlar la contracción haciendo ejercicio, ¿qué es que le voy a decir? ¿Qué mierda es eso? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo utilizo? Bueno, en el video de hoy vamos a aprender todo eso y mucho más porque la parte que en verdad importa muchísimo más es la parte de acá adentro. Vamos a ver el día de hoy las técnicas que tenemos que aplicar, si, en qué pensar en ese momento, cómo enfrentar esa situación que es entendible, si, muy pero que muy comprensible que a muchos de ustedes les ponga muy nerviosos. Habré dejado en el título de este video, respondiendo a Vadim. ¿Por qué es eso? Porque hace un par de semanas Vadim subió un video sobre esta misma temática, pero con un enfoque que en verdad me dejó bastante que desear. ¿Por qué? Porque, bueno, fueron ejercicios que, sentadillas, planchas, distintos tipos de ejercicios con pesas rusas para fortalecer el suelo pélvico que, por supuesto, que pueden ayudar, pero en verdad me parece a mí que el porcentaje de ayuda que puedes tener no es tanto como la parte mental y la parte más bien interna, así que vamos a ver, parte física y parte mental el día de hoy. Por supuesto que te pueden ayudar, pero en verdad, seamos sinceros, hay muchos de ustedes que practican todos esos ejercicios y aún así necesitan algo extra que los termine ayudando a durar no solamente un poco más, sino todo lo que ustedes quieran. Bien, vamos a comenzar por la parte física que de esto no podemos escapar. Cuando somos niños, al principio nacemos y nos cagamos encima. Nos cagamos encima, nos hacemos pino, hacemos caca y bueno, entonces vienen los papás, nos cambian, pero después con el paso del tiempo nos vamos aprendiendo, nos van enseñando a contraer un poco esos músculos que nos ayudan a no hacernos caca encima. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo fuimos aprendiendo a controlar. Mirá, me estoy meando, entonces me aguanto un poquitito más. Esos mismos músculos son los mismos músculos, el músculo púbocoxigio, que te ayuda a contraer la contracción en el momento, la hora de la hora. ¿Vos me entendés? Cuando eras bebé no pasaba nada, pero ya cuando tenías 7 años y te hacías caca encima ya te metían un chirro en la nuca. Lo que pasa es que nunca nadie nos enseñó cómo controlar esos mismos músculos que también generan una contracción muy importante en la hora de la hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento hay demasiada presión ahí acumulada, demasiado bombeo, 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 bombeo y después ¡pum! ¡Explotas! ¿Por qué? Porque no pudiste poner esa barrera entre aquello que vos no querías que saliera y aquello que terminó saliendo. Esa misma barrera la vas a generar con esos mismos músculos con los cuales ahora mismo no te haces caca encima. ¿Eso qué significa? Que primero tienes que identificar los músculos que contraen todo el suelo pélvico, ¿sí? Los músculos poco oxigios para que no se te escape nada en ese momento. Dicho más claramente, esos mismos músculos que estás contrayendo para no hacerte pis encima son los mismos músculos que tenés que entrenar. ¿Cómo los vas a entrenar? Mi recomendación es que al menos 3 veces por día hagas unas pequeñas sesiones de 3 series de 15 repeticiones. También vas a contraer ahí durante unos 3 segundos, por ejemplo, inclusive puedes mantenerlo durante 5 segundos, está bien, y aflojas. Entonces, no solamente vas a aprender a identificar esos músculos, sino que los vas a ir fortaleciendo, cosa de que en la hora de la hora no se te vaya todo cuando no querés. Ahora bien, entiendo que esto posiblemente ya lo viste en algún video en el que apareció un viejo que supuestamente era el doctor que te decía, no, no, este que hacer ejercicio, bueno, eso mismo, la pregunta que vos tenés en este momento es cómo emplearlo, cómo utilizarlo, porque por ahí estás haciendo ya estos ejercicios, pero después no sabes cómo aplicarlo en el momento. Te lo explico muy sencillamente, vos cuando estás en el momento de la acción, obviamente la intensidad va subiendo, está bien, Tu gana de irte por las nubes Van subiendo ¿Y qué es lo que pasa? Que vos cuando estés ya cerca de ese momento En el cual ya no podés retornar En el cual ya no te podés aguantar Cuando estés llegando a ese momento Lo que vas a hacer es contraer fuertísimamente esos músculos También cosa de poner ese bloqueo Cosa de que no se escape nada por ahí Y vas a proceder en ese momento A que si vos ibas a 10.000 repeticiones por segundo Vas a ir más despacio También vas a desacelerar simplemente unos cuantos 10 segunditos Si vas a desacelerar un poco Vas a cambiar Inclusive si no sé Detenerte del todo Si sos muy novato Si no te aguantas También te detenes del todo Puedes aprovechar ese momento por ejemplo Para cambiar de posición Obviamente esto vos lo vas a ir manejando Lo vas a ir hablando con esa persona que tengas delante ¿Qué es lo que pasa? Que en esos 5-10 segundos Que vos desaceleres un poco Si contraigas con todos esos músculos Te va a dar cuenta que esa intensidad Que ya estabas ahí a punto de irte por el precipicio Te va a ir dando cuenta que va a disminuir Sí un poquito Obviamente no del todo Pero va a ir a disminuir Y eso te va a dar todo ese pie Para que sigas mucho mucho más Este tema Lo puedo explicar más detalladamente En un video posterior Para que te aprendas Y a realizar el Seco También un tema que Hay muchos de ustedes Que les sigue interesando Porque lo mencioné Un par de videos Y como que me siguen preguntando Hasta el día de hoy Si les interesa Lo puedo hablar en otro video Más detalladamente Esa es la técnica Que vas a tener que aprender Si es que no querés andar Exprimiendo En cada encuentro Si lo puedes hacer Y poder llegar hasta el final Podemos decir En términos de satisfacción Pero sin necesidad De exprimir todo eso Que tenés adentro Bueno No quiero mencionar las palabras Vamos a entender el porqué Pero bueno Continuemos Ahora bien Si bien esto te va a ayudar muchísimo Esa es simplemente la parte física Hay toda otra parte Que me parece a mí Muy desatendida Así muy poco mencionada Por ahí afuera Que es la parte mental Te voy a ir dando Algunos consejos bien puntuales Cosa de que no te quede Ninguna duda De lo que tenés que hacer mentalmente Primer consejo Que es importantísimo Ya mismo Espero que no estés viendo Pero bueno Ya mismo Dejes el no por ¿Está bien? En cuanto antes Intentes dejarlo Porque la industria del no por Está pensada justamente Para que sean sesiones Más cortas De hecho Las mismas estadísticas oficiales Estas páginas famosísimas Están bien de internet ¿Qué es lo que pasa? Que menciona ella misma Que las sesiones promedio Son de 5 minutos ¿Por qué es esto? Bueno En la gran mayoría de los casos Porque cuando uno se inicia En esta industria Es como que No sé Son sesiones cortas Como que querés hacerlo rápido Quieres que no te descubran Y después uno se malacostumbra O empiezan a pasar cosas Es como que Las sesiones De los mismos videos Están pensados justamente Para eso ¿Qué es lo que pasa con esto? Que después Obviamente una sesión Del día a día Realmente Con 5 minutos No alcanza Y además Otra cosa que pasa Con el no por Es que uno libera Tantísima dopamina Sin ningún tipo De responsabilidad Que simplemente Uno quiere satisfacerse De uno mismo No hay otra persona A la cual estar complaciendo En ese momento Entonces Un cóctel perfectísimo Para el desastre Antes no estaba tan servido En bandeja Como lo está actualmente Entonces bueno Cuanto antes Intenta dejarlo Te vas a dar cuenta Que tu mentalidad Empieza a mejorar muchísimo En ese momento Estás buscando Más bien Encontrar experiencias Buscar una persona Con la cual compartís Una persona de carne y hueso Y no con una pantalla Te vas a dar cuenta Que vas a tener Esa necesidad De ir un poquito más afuera Al mundo real Porque si no Estás como complaciéndote Si como engañándote Con algo que En verdad No te ayuda a mejorar Ese entrenamiento Si esa resistencia Hay una técnica Que voy a estar criticando En este momento Que sé que utilizan Muchos hombres Que es concentrarse En otra cosa O distraerse Con no sé Pasar toda la plantilla De todos los equipos De la champion O hacer cuenta matemática O lo que sea Y no me parece a mí Que sea una buena solución A largo plazo Porque si bien te puede salvar De algún apuro Pero en verdad Vos justamente Lo que querés Es no estar distraído Sino estar concentrado Disfrutando Viviendo ese momento Entonces no me parece Que sea algo De lo más útil Entonces deberíamos ver Otra solución Que es la siguiente Te invito Si es que tenés Experiencia previa A recordar Aquella situación En la cual No te fue tan bien Y te invito A recordar Aquel momento En el cual Te comías el mundo En el cual eras Un tigre Una máquina Era iris Impresionante Te invito A comparar Esos momentos Y recordar Cómo estaba Tu mentalidad En cada una De esas situaciones Y yo estoy Segurísimo De que En aquel momento En el que no te fue También estabas Quizá Quizá sí Quizá no No sé Quizá fue por Un tema Fisiológico También si ya Es un tema Patológico También fisiológico Que ya es Imposible Aguantar No sé Andar un médico Por supuesto Sí Pero Te invito A recordar Ese momento Estoy muy seguro Que por ahí En ese momento Estabas Un poco ansioso O estaba No sé O sentías Es que esa persona Que tenía en el ente tuyo Era no sé Muy superior a vos O qué sé yo Que era esa persona Inalcanzable Que por fin Te dio una oportunidad Entonces la sentías Ahí como muy encima Tuyo O quizá en ese momento Te acabas de desaprobar Un examen O acabas de perder Un partido O lo que sea O quizá no O quizá era un momento En el cual No estabas preparado Mentalmente Y te invito Por otro lado A recordar Ese momento En el cual Eras un tigre En la cama Y estoy muy seguro De que en ese otro momento Tu mentalidad Era muy diferente De una mentalidad Más bien de Me voy a comer el mundo No me importa nada Yo sigo adelante Es como que Empezás En lugar de pensar Tanto en ese momento Empezás más bien A sentirte a vivir Y a darle para adelante Con ese tipo de mentalidad De acabo de ganar la champion Acabo de ganar un anillo De la NBA Es la mentalidad ideal Para enfrentarte A estas situaciones Muchos de ustedes Cuando vivan Su primera experiencia Si es que aún no lo vivieron O cuando sea el momento En el cual Tenga que repetir una experiencia Sin importar Lo que haya ocurrido En el pasado Los invito Constantemente A sentirse Y a vivir Y a actuar Constantemente Como un ganador Pero que es lo que pasa Yo sé que Que es lo que están pensando Que esto Estoy segurísimo También porque A todo lo hombre No ha pasado En algún momento Que por ahí No hubo una experiencia Tan buena Y que lo que pasa Que si vos Con esa experiencia Que no fue tan buena En el pasado Vos te empezás A comer la cabeza Empezás a decir Uh pero me fue remar Entonces como que En la siguiente vez También me puede llegar A pasar lo mismo Es como que soy un preco Entonces me pongo a averiguar Me pongo a investigar Entonces tengo que Entonces como que vos Te empezás a hacer la cabeza Un espiral negativo Que no te va a llegar A ningún otro lado Que a empeorar la situación Y es por eso que Junto con esto De dejar el no Por junto con esto De enfrentarte Siempre Pero siempre Estar preparado Por supuesto Y siempre Ir con esa mentalidad De me como el mundo Que yo te puedo asegurar Que si vos te enfocás En eso Está bien Si no sentís Que la otra persona Que te hay delante tuyo Está por encima tuyo Sino que es una persona Que te puede comprender También porque a las mujeres También le ocurre cosas Bueno a los hombres O a las cabras O con lo que vos hagas Lo que estás haciendo Está bien Pero bueno Si vos entendés Que a esa otra persona También le puede pasar lo mismo También que esa persona Va a ser comprensiva Por supuesto Ayuda pero muchísimo También si es un encuentro casual Bueno ya es otro tema Pero yo te puedo asegurar Que si vos cuando llegues A esa situación Enfrentás ese momento Con esta mentalidad Y además Si es que el día de mañana Te llega a ocurrir Que tenés un mal momento Tenés un mal día Algo que ayuda a vivir muchísimo Es que vos de ese momento Inclusive en ese momento Vos digas Esto es parte del camino Esto es parte de aprender Esto es parte de una escuela En la cual todo hombre Tiene que pasar A todos los hombres En la humanidad Está bien Les ha pasado Porque algo que ocurre mucho Es que por ahí vos tenés No sé 13, 14, 15 años Y por ahí algún amigo tuyo Ya lo hizo Y como que te dice No yo era un crack Yo era un tigre Yo te puedo asegurar que no Está bien Sobre todo cuando son nuevos También siempre te van a querer Obviamente vender la moto También te van a querer Quedar ahí como los mejores Y vas a estar vos Uh que copado Y a mi no me pasa eso Que yo que cuando No está bien Vos no le creas A todo hombre En algún momento de la vida Le ha pasado Pero el punto es Vos que haces con esa situación Si vos cuando tenés situaciones malas A partir de ahora Empezás a decir Ya está Quedón del pasado Voy a seguir adelante Esto es parte de Es simplemente un día Ya está Y sigo para adelante Y si vos en los momentos buenos Y constantemente Vas con esa mentalidad De soy el mejor Me como el mundo Me devoro Está bien Lo que sea Está bien Soy un tío Soy una maquia O lo que vos te sirva Está bien Yo te puedo asegurar Que esas situaciones Que eran un poquito vergonzosas Y del pasado Lo que sea No solamente van a desaparecer Sino que te vas a olvidar Por completo Está bien Si llegan a aparecer Vos ya tenés Ese Podríamos decir Tranquilizador De que en verdad Puede pasarte Está bien Te puede pasar Ahora te puede pasar De acá No sé 40 años por ahí Tenés 40 años Y un día te ocurre Que eso te va mal Está bien Y bueno No te haces la cabeza Y seguís adelante Porque es importante Que no vayan a espiral descendente Sino en espiral ascendente Y que tu mentalidad Que es en verdad Lo que termina Contrando todo Al fin del caso Siga fortaleciéndose Más y más Porque hay muchas personas Que ni siquiera Practican ejercicio de quejes Ni nada de eso Pero como tienen La mentalidad correcta En ese momento A la hora de enfrentar Esa situación Siempre les va De mil maravillas Te resumo la mentalidad En dos frases Soy un ganador Está bien Así sea que vos Haya desaprobado un examen Así sea que te acaban De despierta el trabajo Está bien Siempre que vayas a un encuentro Sos el mejor del universo Está bien Vas antes Durante y después De cada uno de los encuentros Vos sos el mejor del mundo Está bien Esa es la mentalidad correcta A la hora de la hora Y por supuesto Después Si en algún momento Si en alguna situación No te llega a ir exactamente Como vos querías La siguiente palabra Es optimismo En ese momento Vos decís Ya está Esto es parte de aprender Esto es parte del camino A todo hombre El universo le ha pasado No agrandamos la situación Simplemente Ya está Quedó en el pasado Y seguimos para adelante Esto es parte de aprender Un último consejo Que mira Si los ejercicios De que es el tejado En este nivel La parte mental Compilada tejada A este nivel Yo te puedo asegurar Que con este consejo Vas a ir hasta la estratosfera Porque el siguiente consejo Que usualmente no se lo dice Si pero bueno Es parte Mira esto es un bro tip En un tip de fitnico Es que vos intentes Que la otra persona La pase bien Está bien Y si vos un día Por ahí con tu amigo No estás con el mejor De los humores Está bien Que la pase bien Con vos Y yo te puedo asegurar Que eso te va a ayudar muchísimo No solamente Para que la otra persona Por supuesto Quiera volver a estar con vos Y por supuesto Que ambos disfruten Porque es como que muchas personas Son por ahí De cierta manera egoístas Y es como que en ese momento A la hora de la hora Están más bien pensando En lo que yo necesito Lo que yo quiero Lo que yo busco O lo bien que yo quiero Quedar con esa otra persona Entonces estás pensando Más bien en vos Cuando en verdad En ese momento Lo que más ayuda Es que ambos intenten Complacer a la otra persona Que tienen delante Fíjate que te estoy aconsejando Justamente lo contrario Y lo que se aconseja Usualmente Si usualmente te aconsejan Que disfruta vos Sentir tu cuerpo Y vos disfruta lo que sea Y al final Es como que las dos personas Están juntas Pero están siendo egoístas Entre sí Obviamente Comunica con la otra persona Como te gusta Que lo que te guste Lo que sea Está bien Pero vos entendés El principio por detrás Y esto sirve por supuesto También para este tema Que estamos hablando El día de hoy Porque si vos estás pensando Más bien En lo que la otra persona Está necesitando No estás tan concentrado En ese momento Pensando acá Uno es que me vengo No está bien Estás con esa otra mentalidad De esta otra persona La va a pasar De mil maravillas Conmigo Y con este consejo Suponete que tenés Uno de esos días En los cuales tenés Que ser optimista Aún así está bien Con esa mentalidad De ir Y que la otra persona Está bien Sea con lo que sea Si no te aguanta Con lo que estés colgando Con los dedos Con la mano Con la boca Con lo que sea Está bien Vos a esa persona La vas a dejar Siempre pero que siempre Satisfecha Y ya está Bueno gente No sé qué más Pueden pedir de este canal O sea Les doy el tema De alimentación De ejercicio De estilo de vida De cómo hacer Hasta lo más íntimo O sea Absolutamente todo Si no dejas un pedazo De me gustazo Que ayuda un montonazo Por supuesto Que se te va a caer el amigo Gente Están por supuesto Más que invitados A suscribirse Si es que aún no lo están Compartan este video Con todísimo 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 el mundo Y por supuesto Les recuerdo Que tienen en la descripción De este video El plan nofap definitivo En la última parte Del cual Te explico Cómo tener Detalladísimamente Si te explico A controlarte De tal manera Que puedas llegar A ese Seco Así que bueno Ya saben lo tienen En la descripción De este video Y también por supuesto El plan dinámico Fétnico Ya saben gente Nos vemos como siempre En el próximo video Chao